En las manos del Maestro La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todo vosotros. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14 Hoy quiero hablarte acerca de algo muy importante en nuestra vida espiritual y es nuestra comunión con Dios. Todos sabemos que la razón fundamental por la cual oramos es tener una relación íntima con Dios. Es conocerlo, conocer sus caminos y saber todo lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Tener una relación íntima es conocer los secretos profundos de Dios y estar conectado con Él en todo momento. Veamos los aspectos principales de la oración y cómo tener una comunión íntima con Dios. El deseo de Dios siempre ha sido tener comunión íntima con nosotros. Al principio de la creación, en el libro de Génesis, las escrituras nos enseñan que Dios tenía una relación íntima con Adán. Se paseaba en el huerto del Edén y hablaban cara a cara. Pero cuando vino el pecado sobre el hombre, se rompió esa hermosa relación. Ahora, ¿qué es esto de la comunión con Dios? ¿Qué significa la palabra comunión? La palabra comunión significa tener algo en común y también tiene múltiples sinónimos como compañerismo, participación, amistad, comunicación, diálogo. Por lo tanto, la comunión con Dios es tener amistad, diálogo y compañerismo con Él, cultivando así una relación estrecha, pues este es su mayor deseo. Ahora, tú me dirás, yo quisiera tener una relación íntima con Dios, pero a lo mejor Dios no, porque mi vida está llena de muchos errores. Pero déjame decirte que ese no es impedimento, pues las escrituras nos dicen que Él tiene comunión íntima con los que le temen, es decir, con aquellos que tienen el temor de Dios en su corazón. Como seguidores de Jesús, tener una relación íntima con Dios debe ser nuestra prioridad. Desafortunadamente y para nadie es un secreto que hemos visto creyentes que están conectados con Dios, pero de un momento a otro se apartan de sus caminos. Entonces nos preguntamos, ¿qué les sucedió? ¿Por qué hicieron eso? Y la respuesta a todas estas preguntas resulta ser sólo una cosa. Descuidaron su comunión y su relación con Dios. Hay miles de personas que van a una iglesia todos los domingos, pero no tienen ninguna relación personal con Él. No tienen vida de oración y no leen la palabra. No saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas y no saben cuál es el propósito de Dios para cada uno de ellos. La comunión y nuestra relación con Dios deben ser un valor y una prioridad en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la relación entre un valor y una prioridad? ¿Qué es un valor? Un valor es una creencia bíblica que practicamos diariamente. Si nuestra relación con Dios es un valor en nuestra vida, debemos orar todos los días y buscar su rostro. Por ejemplo, sabemos que hacer ejercicio es bueno y decimos que es un valor en nosotros, pero si no lo practicamos, no es un valor. Asimismo, es nuestra relación con Dios. Por eso, debemos cultivar el hábito de no salir de nuestra casa sin antes haber tenido comunión con Él. La oración nos enseña a depender totalmente de Él. Y finalmente, una prioridad es todo aquello a lo que le damos el primer lugar en orden de importancia. Aquello que es lo más productivo y beneficioso para nosotros. Por ejemplo, cuando tenemos la oración como una prioridad, implica que antes de cualquier responsabilidad, ya sea ligada a la familia, empresa o la que sea, siempre procuraremos buscar a Dios en oración. Una buena relación con Dios nos lleva a una vida exitosa espiritual, emocional y físicamente. En este momento, te invito a orar conmigo diciendo Amado Padre Celestial Hoy comprendo que la comunión contigo es tan importante, de tal manera que por medio de ella nos podemos comunicar contigo. Dios mío, sabemos que al tener una relación contigo, Tú nos expresas Tu gran e inmensurable amor. Y es una sensación increíble. Hay un gran poder y acción detrás de cada una de Tus hermosas y amorosas palabras. Que hacen que el fuego y la pasión por Ti arda cada vez más y más, a punto de nunca querer terminar. Gracias, Padre Eterno, por Tu maravilloso e inexplicable deseo de querer tener y establecer con nosotros una relación de continuo. Con razón, David dijo de Ti, amado Señor, que mejor es un día en Tus atrios que mil fuera de ellos. Que preferiría estar a las puertas de Tu casa que habitar en moradas de maldad. Espíritu Santo, atráeme en pos de Ti y estaré listo para correr a Tu habitación, al lugar del encuentro con mi Dios, al lugar íntimo, donde solo estamos Tú y yo, y poder así escuchar Tu dulce voz, una y otra vez, trayendo paz, gozo y confianza a mi corazón. Oh, Dios Eterno, cuán indescriptible es Tu compañía. Ninguna se puede igualar a ella. Podemos expresar de Ti que eres irreemplazable en todos los aspectos de la vida. Que nada ni nadie nos puede llenar como solo Tu presencia y Tu amistad pueden hacerlo. Gracias, Padre Celestial, por el enorme privilegio de poder disfrutar de Tu hermosa y maravillosa compañía. No hay mejor lugar que habitar junto a Tus pies y poder compartir juntos. Gracias, Señor, porque cuando estamos pasando por momentos difíciles, no estamos solos. Tú participa junto a nosotros. Estás ahí para alentarnos, para levantar nuestras fuerzas y renovarnos con el bálsamo de Tu Espíritu Santo, provocando en nuestro interior una paz y seguridad que solo Tú sabes dar. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender cada día la importancia y la bendición de tener una relación vertical contigo. A no invertir en nuestras vidas el orden de nuestras prioridades. Pues Tu palabra dice que busquemos primeramente Tu reino y que lo demás viene por añadidura. Que la comunión y nuestra relación con el Dios Todopoderoso sea un valor y una prioridad en nuestras vidas cada día. Dios mío, deseo oírte cada instante de mi vida. Que seas mi brújula para avanzar hacia el destino correcto. Que en medio de un mundo lleno de tanta confusión e incertidumbre, necesitamos de Tu guía, de Tu dirección, para que nuestro corazón pueda vivir en completa paz y tranquilidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque solo Tú tienes palabras de vida eterna. Sé nuestro consuelo en medio de tanto dolor y tristezas, agonías y desesperación. Padre Santo, creemos y nos apropiamos de cada una de Tus promesas. Proclamamos en el nombre de Tu Hijo Jesucristo que veremos Tu gloria y Tu poder manifestarse sobre nuestras vidas y la de nuestras familias. Has dicho en Tu palabra que en el día del mal harás la diferencia entre el que te sirve y el que no lo hace. Eres cumplidor de promesas y en Ti, oh Dios, esperamos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios es un Dios de pactos que nunca olvida sus promesas. Por eso en este día te invito para que nos escribas en los comentarios y nos cuentes cuál es esa promesa que Dios te ha mandado y guardas en tu mente y en tu corazón. Por ejemplo, mi comentario sería, La promesa que Dios me ha dado es en Filipenses 4.19 que me dice que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Escríbenos y de esta manera estarás creyendo y recordando el pacto que Dios ha hecho contigo y puedes estar seguro que lo cumplirá. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo pastoral te apoyaremos en oración, pues creemos firmemente que respuestas sobrenaturales de parte de Dios están por manifestarse en tu vida. También te motivo para que mires nuestro video recomendado para hoy y que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.